Y los músicos más queridos de este país han contado con el talento de este gran músico colombiano detrás de sus seis cuerdas. Él se llama Pantoja. Aplauso para Pantoja, por favor. Bueno, hola Andresito. Pantoja, muy nutrido ese aplauso. Aquí siempre ponen un aplauso, pero mire cómo lo aplaudieron. Muchas gracias. Qué alegría verlo, Mauro. Muchas gracias por la invitación. Pantoja, ¿cómo va? Todo en orden aquí, haciendo la labor de venirles a mostrar el trabajo, el sencillo que estamos lanzando para que nos sigan en las redes y bueno, para que nos conozcan un poco lo que hacemos. El sencillo del que está hablando Pantoja es Obsesión. Sí, es un sencillo. Al lado de Andrés Epeda, uno de sus mejores amigos además. Sí, total. Con Andrés tengo una relación muy larga y esta vez me acompañó cantando una canción en mi disco de solista, en mi segundo disco de solista que se llama Trevor, que es un homenaje al bolero latinoamericano realmente. Y pues muy, muy honrado por su participación. Hicimos un video muy bonito que estaba funcionando muy bien en redes. Vamos a ver cómo nos sigue yendo. Vamos a ver, pues vamos a ver, mirenlo. Amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi predecir, por más que se oponga al destino, serás para mí. Ah, ¿qué tal? Más que yo soy amante de los boleros y pues con esas guitarras y esas voces tan maravillosas. Pantoja, ¿por qué estaba tan escondido? No usted como tal, pero su voz. Tiene una voz muy linda. Muchas gracias. Siempre canté de niño, sinceramente me dio muy duro la pubertad y me cambió mucho la voz. Pero siempre compuse, compongo desde los 14 años, entonces siempre he cantado. Me animé hace muy poco realmente, desde el 2013 que saqué mi disco de mis canciones que tenía tan guardadas y lo saqué muy independientemente, ahí es que se me despertó un poco las ganas de cantar, las ganas de expresar. Me gusta, me gusta el cuento, me gusta meterme un poco en la cantada y en expresar y en cierta manera estar al frente del canino. Está pasando una cosa muy linda con el bolero, que es la expresión romántica más bella que existe en nuestro idioma, corruptor de mayores, como dice César Pagano, y es que ahora los artistas, entre comillas nuevos, como Pantoja, como Messie Periné, están apostándole al bolero. ¿El bolero está reviviendo o nunca se ha muerto? Pues el bolero para mí siempre ha estado, realmente mi raíz de música es el bolero. Mis papás, desde que yo era niño, con sus amigos se reunían todos los fines de semana a cantar a Bohemia y ahí estaba el bolero, mi papá con sus dos mejores amigos tenían un trío de boleros que cantaban en las reuniones y ahí se me pegó mucho el bolero. Este disco, yo no soy bolerista, me encanta el bolero y este disco anterior, este disco trébol, es un homenaje al bolero latinoamericano viéndolo desde Cuba, Puerto Rico y México. Uy, qué rico. Que son como las partes tradicionales que se practica el bolero y tiene su lenguaje, el bolero. Entonces, el bolero para mí nunca ha muerto, este disco lo saqué a mi acuerdo para quitarme un despecho. ¿Ah, sí? Sí, entonces... Llegó al... ¿sabe qué? Mire, tome agua y cuenta si quiere. O sea, uno cantando, interpretando una canción, digamos que pueda ayudar a quitar el despecho. Pues, mira, a mí no me lo quitó cantándola, sino terminando el disco entero. Ah, ok. Cuando terminé el disco, como que quedé tranquilo. Dijo, bueno, lo termino y ya. Pero fue un buen ejercicio, o sea, me quité un poco el malestar con música, qué es lo que hago, qué es con la vaina que disfruto y qué mejor tener este resultado. La historia del video es muy linda y además se rodó en un lugar emblemático de nuestra ciudad, que fue la bolera San Francisco, al lado de City TV, del edificio del Tiempo del Centro. Esta es una bolera de más de 70 años de historia. Andrés comparte con Pantoja una charla deliciosa con una niña absolutamente divina. ¿Quién es ella? Violeta Mejía, es la modelo, se llama Violeta Mejía, es una niña increíblemente divina y súper buena gente. Ese video lo grabamos ahí donde tú dijiste en la bolera y tratamos de recalcar un poco mi amistad con Andrés y lo que tuvimos en un bar emblemático donde yo lo conocí aquí en Bogotá, que se llamaba San Sebastián, no sé si lo recuerdas. Entonces ahí siempre pasaba eso, que no se subía con la guitarra y de repente había una muchachita, ay tan bonita, nos gustaba o algo así, pero entonces como que tratamos de exponer como la obsesión de la mujer en medio de la cantada en vivo. Porque el video sugiere además que en algún momento ella se queda con Andrés. Con Andrés, obviamente. Y usted se queda ahí como... Eso iba a preguntar, o sea, ¿a quién le va bien? ¿a cuál de los dos? Como Andrés ya, Andrés siempre. ¿Andrés siempre? No, Pantoja usted también tiene lo suyo. Claro, no. Quítese las gafas y verá. Uy. Nos va al mejor. Es para esconder la cara un poco. Con todo cariño, es que si Karol me dice eso yo también me asusto, sobre todo porque yo no tengo gafas. Pantoja nos acompaña esta noche en la mejor conversación de la ciudad y qué delicia abrir una semana escuchando buenos boleros. Esto se llama Tus Ojos. A propósito. Hoy miré tus ojos, tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar y en tus pupilas. Yo vi las heridas de tu penada. Déjame decirte que hace mucho tiempo...